Yo iba a hacer este video con la voz en off, pero es que si yo cuando le pusiera la voz yo iba a tener la misma sensación de ahora que acabo de pasar por esto. Como llevo cuatro meses sin vivir en Ucrania, literalmente aunque solamente hay tres líneas de metro, me acabo de perder y me pasa, no mucho porque ya tenía como que me sabía las líneas, pero claro es que ahora los nombres y las direcciones las tengo perdidas, no sé, esto me ha pasado últimamente y no sé por qué, simplemente no lo entiendo. Voy a ver ahora si a dónde tengo que ir porque, o sea, ubicada estoy, pero me perdí en la línea y no sé a dónde voy. Pues tú te dirás, pues a dónde vas Maciel, en Ucrania, tú, que si todo el día, que si estás de fiesta, que si en Ucrania hay guerra. Bueno, sí hay guerra y sí también estoy de fiestas. Me voy a clases de reggaetón ahora, así que acompaña a ver si encuentro la dirección porque literalmente no sé dónde es. Ok, ya estamos ubicadas, esta es la ruta que me marcó en mapa, espero que sea ahí porque muchas veces pongo rutas en mapa y ese no es el sitio donde debo ir, pero esperemos que sí. Cosas que me cansan en exceso de Ucrania. Ucrania y sobre todo Kiev, no de Ucrania, sino en Kiev, está construida en lomas. Literalmente son como, no sé, 5, 6, 7 lomas y la ciudad está sobre estas lomas. Todo el tiempo que vas a un sitio caminando, pues es sube la loma, baja la loma, sube la loma, baja la loma, sube la loma, baja la loma y sigue subiendo la loma y sigue bajando la loma. Ahora que estoy caminando la clase, la verdad es que tengo un poco de sep, de café y voy a entrar a este levy croissant que es muy famoso, es como McDonald's pero ucraniano. De las cosas que más amo de Ucrania son los cafés. O sea, yo te juro que en España no encontré un lugar donde venían tantos tipos de café tan buenos como aquí. Este es un café frappé. Yo les juro que no encontré eso en España. O sea, el café frío te ponen un vaso con hielo y el café caliente y tú tienes que mezclarlo. O sea, frappé, aislate, esas cosas no las venden en España. Por lo menos en Valencia. Si hay un lugar en Valencia, avíceme para cuando regrese pasar porque nunca lo vi. Se los juro. Este café, de este tamaño, costó 75 céntimos. 75 céntimos, oh. 75 grinas que serían alrededor de casi 2 euros. Súper bien. Uy, que nos arrolla. Corre, Nathalie. Romp, romp. Ahí está la profesora. Está llegando toda la gente. Romp, romp. Estamos listos. Vamos a empezar la clase. Por problemas de copyright de YouTube no les puedo poner la canción que realmente... Como no nos podíamos quedar con ese cuerpo caliente después de esa clase de reggaetón, nos fuimos a un bar cubano. Buena vista. La verdad es que estaba ya súper cansada a las 12 de la noche y me fui a casita a dormir y a descansar. Chau. Chau. Chau.